Luego de que las disciplinas de clavados y arco lograran las cuatro primeras medallas para México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, los deportistas y entrenadores hidalguenses dijeron sentirse muy orgullosos por ese logro. Los clavadistas Germán Sánchez e Iván García le dieron a México su primera medalla en los Juegos Olímpicos a conquistar la plata en los clavados sincronizados desde plataforma de 10 metros. Lo mismo ocurrió en la rama femenil con Paola Espinosa y Alejandra Orozco. Y en tiro con arco las mexicanas Aida Román y Mariana Aditya flecharon medallas de plata y de bronce respectivamente. En un sondeo levantado en el centro estatal de alto rendimiento entre deportistas y entrenadores hidalguenses, las opiniones fueron las siguientes. Ha sido una muy buena participación sobre todo de enclavados, donde afortunadamente un entrenador hidalguense, en el caso de los dos chavos y de Alejandra. Una gran satisfacción porque ve uno concretizado una carrera, un desarrollo de cualquier disciplina deportiva. Entonces creo que se auguran buenas cosas en el deporte mexicano. Pues que estuvo muy bien. Sí, la verdad sí esperaba que quedaran en medallera porque ya habían ganado, ya eran unas, ¿cómo se llama? Ganadora olímpica y sí se me hacen muy buenas las dos. Por Paola, pues esperábamos mejor un primer lugar, con tanta experiencia que tenía. Pero pues se presentó eso y también por la chava, ¿no? De 15 años. Es un logro, en serio. También destacaron que tampoco se debe hacer menos las actuaciones de otros deportistas que no tuvieron tanta fortuna como los medallistas. Tal es el caso del judoca hidalguense Nabor Castillo, que pese a caer en la fase de 16 chavos de final, hizo un gran esfuerzo y tuvo que mantenerse entre la élite mundial para poder llegar a Londres. Te voy a poner el ejemplo de Nabor. Yo creo que ha sido muy buena. Pese a que cae derrotado con el italiano, creo que Carlos Verde, creo que tiene un gran futuro Nabor. Esta es una experiencia que él va a llevarse y a los 21 años que tiene para los próximos Juegos Olímpicos, él va a estar en su mejor madurez. Todos los entrevistados mandaron felicitaciones y un gran reconocimiento a los deportistas de la delegación mexicana que se encuentra en Londres y, en especial, a la selección de fútbol que pasó a la semifinal y el próximo martes se enfrentará contra Japón. Muy claro que se esforzaron para sacar a México un buen adelante. Un gran sueño para cualquier atleta, ir a las Olimpiadas y más en Londres. Muchas felicidades a las medallistas. Qué bueno que tienen esa oportunidad. Se espera con ganas que algún mexicano gane medallas en algunas Olimpiadas. Se espera mucho, la verdad. Con información de Manuel Huerta y Flor Martínez e imágenes de Federico Vega, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón.